que creen que creen se nos vieron nuevo vídeo nuevo vídeo hasta yo me llegó la trabaja se me llegó la traura disculpa para todos vamos a meternos al nuevo estacionamiento bueno ya tiene algunos meses pero para mí es la primera vez que le gusta ahora sí que está nuevo y los vamos a hacer unas tomas del estacionamiento cuando están cobrando creo que dijeron que estaba gratis creo que dijeron que 15 pesos creo que no sé ahorita vamos a ver para que todos ustedes sepan y yo también cuando está cobrando el estacionamiento como está para entrar como está por último piso no hay nadie por el calor vamos a seguir en el vídeo a ver cómo nos metemos para acá arriba de ahorita vamos a ver cómo entrar aquí raza y cómo vamos a por aquí está la entrada creo sí pues que todavía no están cobrando raza hagamos rumbo para arriba no es gratis todavía aquí están los guardias por donde quieran donde quieras aquí llegamos raza ahorita voy a pasar a grabar vamos aquí arriba raza de el estacionamiento que está vacillón o sea que sea el lugar para todos quiero ver quiero ver hagan de cuenta que andamos con un drone acá están los señores que cuidan hay seguridad bastante seguridad mira que el estacionamiento va a decir vamos a bajar por acá por donde quieres bajar tú por acá por acá por acá por acá los que cuidan aquí si hay muchos cagones si hay muchos lugares aunque aquí les quedó un poco corto vamos a subir para arriba tú bájate abajo miren cómo se ve de arriba del estacionamiento y acá arriba no hay nada pero si ha habido carros si ha habido carros raza así se ve el estacionamiento desde el tercer piso se muestra todo lo que sería el centro de la ciudad miren está grande sé que está un poco más chico pero no oiren según es que no sé si para 200 o más carros 200 por piso no se ve que no se ve que pues les quedó bien allá arriba bajó una patrulla si está bien grande cómo la ven con el estacionamiento nuevo no más que aquí en el tercer piso ahorita pues está el solazo de tomo no hay muchos no hay muchos carros en el primer nivel ni en este que sería el segundo otras escaleras está pegado a la orilla de lo que serían los locales aquí era el cine no o como se llama este cine es que recuerdas es como se llama este cine se están pegados los hacia la milano ahora y esto es lo que se ve de arriba del estacionamiento Estacionamiento Para allá Caléxico Lo que sería Caléxico, ya se alcanza a ver el muro, una parte del muro A ver cómo nos va Hay muchos lugares, así se ve Pueden poner hasta techo a este todavía El nuevo estacionamiento De Mexicali En el centro, una obra Pues que si viene a dar impulso Porque si faltaba mucho estacionamiento ¿Qué pasaría con el señor que vendía frutas ahí Reza? ¿Se acuerdan que un señor vendía frutas ahí? Tenía como, una vez le pregunté en un video de los viejos que tengo No sé cómo se ve por acá En uno de los videos viejos que tengo Vámonos En uno de los videos viejos que tengo Se alcanza Se miraba al señor que tenía ahí Le pregunto cuántos años tiene vendiendo ahí Y me dice que como 25 No más No recuerdo Y está gratis el estacionamiento todavía Reza Lo que se ve aquí Que bonitos dibujos Arte urbano Este sería el primer piso Ahí la subida Esto es lo que es Será el piso de abajo Uno, dos, tres No, tiene falta el señor que vendía aquí ¿Se acuerdan? En unos videos Lo entrevisto Dargo algunas preguntas Y vamos a seguir rumbo Hacia el otro lado de la calle Reza Esto va a ser el video de El estacionamiento Para hacer la última toma de enfrente El estacionamiento de enfrente Reza Vamos a correr Y ya Reza va a ser todo por el video del estacionamiento Nos despedimos Nos vamos Nos ausentamos Gracias a todos Y suscríbanse a tener El estacionamiento Reza Así se ve de noche Se ve bonito El estacionamiento del centro de la ciudad Por ahí anda Va a estar el video completo Miren No machucan Este es el área de abajo De noche Ya saben la subida está por allá Y la bajada está por donde mismo Abajo sigue habiendo lugar Qué pasaría con el señor de la fruta que se paraba aquí Me tiene preocupado Ahorita vamos a ver cómo se ve de noche Ya saben está gratis Está gratis para que se dejen venir El viernes que entra Es el último viernes del baile Aquí en el centro de En el centro del centro histórico Para que se dejen venir Ahí está el video de cómo está el bailongo La neta se pone al cien Se pone al millón Ya me cansé Vengo corriendo Ya llegamos al parecer Nos falta mucha condición Aquí están los guardas Miren que os vieron los carros Sí Ya venimos Sí ¿Hasta cuándo van a cobrar? ¿No sabes? No sabemos Oiga todavía Órale Es gratis Mande Anda tomando videos para algo Para mi canal de YouTube ¿Eh? Para mi canal de YouTube Ah ok Para que ponga usted también ahí Para que pongan los baños aquí arriba señor ¿Arriba hacen falta? Claro Los botan los baños ¿Por qué? ¿Abajo ahí? No hay No hay en ninguna parte En ninguna parte señor Hacen falta baños Sí, muy buena Muy buena observación Para que les diga ahí ¿Cómo se llama? El señor Flotarco Ahora el Carlos Moreno El Charlie de Mexical Le va a salir en YouTube Ándale pues Faltan los baños Dice el señor Que hacen falta baños acá arriba Rosa Te les voy a enseñar cómo se ve para abajo Vengo bien cansado Vine corriendo las escaleras Y así se ve del dron Miren Así se ve acá arriba Al tercero nos vamos a subir Rosa Pues ya saben Este es el video del estacionamiento Y la bajada Rosa Es por donde mismo que nos subimos Vienen a ser la bajada Muy buena donde los guardias Ahí va a salir un guardia Vamos para abajo Aquí está la bajada Por donde mismo que entras La subida es por donde sales Simplemente por el otro lado En sentido contrario Rosa Aquí está la bajada Nada peligrosa Hay que venir con calma Para apresurarse Vamos a seguir hasta la Colón Si no? No para atrás No para atrás Por allá Y por aquí mismo no sé si se puede dar vuelta Pero pues no hay tráfico Dice que sí Y ya salimos por acá Vamos por abajo del estacionamiento Miren Esto es la subida Y esto sería El video del estacionamiento Arriba Abajo y un lado Arriba Bye